Pues cuando parecía que íbamos a tener un partido tranquilo, parecía que íbamos a dar un golpe en la mesa, una vez que pita el árbitro el final del partido, pues la sensación es de cabreo, de amargura y nada, vamos a hablar un poco de todo ello. Y bueno, antes de comenzar sí que quería pediros que le deis cariño a este vídeo, que si no estáis suscritos que os suscribáis, que le deis al like, que lo compartáis. Este es el camino que tiene que seguir el canal a partir de ahora, seguiré haciendo visitas al Santiago Bernabéu, pero la obra ya, como todos podéis saber, y como todos vais viendo, está ya terminando y ahí hay poca cosa que sacar ya. O empezamos con este tipo de vídeos, a ver qué tal se nos da, o el canal muere. Venga, con vuestro apoyo, seguro que continuamos. Y bueno, pues antes de empezar a hablar un poquito de todo lo que sucedió ayer, acaba de sacar un comunicado al Real Madrid, solo faltaba eso, Kylian Mbappé lesionado. Tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que le va a tener apartado en torno a tres semanas, se va a perder, yo creo, de tres partidos tan solo, bueno, tan solo. Lo más importante, el derbi de este fin de semana, se lo pierde. Se pierde también el partido de Champions contra el Lille, se pierde también contra el Villarreal y no irá con su selección en el próximo parón. Bueno, esperemos que se recupere para el partido del Clásico, aunque tendría que jugar dos partidos más, uno contra el Celta y el otro ahora mismo, no me acuerdo. Y vamos a ver, vamos a ver cómo afecta esto a la alineación que va a sacar Carlo Ancelotti el domingo. No sé si va a hacer simplemente un cambio de jugador en el mismo puesto de Mbappé colocar a Hendrik o va a reforzar un poquito el centro del campo, teniendo en cuenta que va a ser un partido donde el centro del campo, con la intensidad que se gastan los de... el equipo del Cholo Simeone, va a ser, como dicen ellos, intenso. Bueno, yo diría otra cosa, pero va a ser importante el centro del campo. Yo no sé si también puede meter a Modric en el centro del campo, jugar con un 4-4-2 o, quién sabe, si también Arda Guller podría ser de la partida. Vamos a ver, parecía que se estaba sentando ya después del partido contra la Alavés el 4-3-3, que estaba empezando a funcionar y ahora viene la lesión de Mbappé. Tres semanas apartados. Apartado y vamos a ver cómo lo soluciona Ancelotti. El año pasado cualquier tipo de lesión, y mira que las hubo graves, las supo solucionar. No llega Camavinga, si llegase Camavinga yo creo que pondría a Camavinga también en el centro del campo, ayudando a Chouameni y Fede Valverde, pero va a estar en la convocatoria, pero no creo que esté para jugar de titular. O sea que nada, otra cosita más que viene del partido de ayer. Yo creía que iba a dar descanso a Mbappé. Yo creo que Ancelotti tiene que estar cabreadísimo, pero con él mismo, por decisiones erróneas que tomó ayer, una de ellas fue pues darle prácticamente todo el partido a Kylian Mbappé. Mirad lo que ha pasado. Yo creo que tenía que haber descansado. No hace falta jugártela con Mbappé, con todos los titulares, exceptuando Carvajal en un partido en el Bernabéu contra Alavés. Vamos, creo yo. Que se te puede lesionar también cualquier jugador en un entrenamiento. El año pasado, sin ir más lejos, Courtois en un entrenamiento sufrió una lesión, pues ya sabéis, gravísima que le tuvo apartado prácticamente toda la temporada. Pero bueno, seguramente, como digo, Carlo Ancelotti esté muy cabreado. Esa fue una de las decisiones un poquito conflictivas, diría yo, que tomó ayer. Luego vamos a analizar un poquito más la otra, que fue la de dar minutos a Vallejo. Bueno, y hablando un poquito del partido, empezamos con lo bueno. Yo creo que el Madrid ayer entra muy bien al partido. De hecho, no sé si hacía un minuto que había comenzado cuando ya se había adelantado en el marcador. Llevábamos, de todos los goles que había marcado el Real Madrid en esta liga, solo habíamos marcado uno en la primera parte, que fue en el partido del Mallorca, que encima empatamos. Yo vi buena actitud en los jugadores. Parece que Valverde está, que se sale, increíble. Para mí ahora mismo el jugador que mejor en forma está de la plantilla, creo que es insustituible. Recemos porque no se lesione Valverde, porque ahora mismo le está dando muchísimo al Real Madrid. Luego, buenas combinaciones entre la gente de arriba. Vinicius parece que vuelve a estar en modo balón de oro, que se lo van a dar en breve. Mejor jugador de la temporada pasada. Tiene que seguir cogiendo la forma, tiene que seguir encarando, porque es lo que le hace ser el jugador que es, insistir, y de todas, alguna, pues termina en asistencia o termina en algún gol de él. Luego Jude Bellingham. Jude Bellingham haciendo de enlace entre la media y la delantera. Yo creo que se vio, por ejemplo, en el segundo gol de Kylian Mbappé, que cada vez se van entendiendo un poquito más. Quizás este año Bellingham no tenga la cifra de goles que tuvo el año pasado, que fue algo que no, que no era lo normal. Pero bueno, ante la falta de un delantero centro, pues nos vino muy bien. También Ancelotti le supo colocar en esa posición con más llegada. Este año va a seguir marcando goles, va a seguir teniendo llegada, pero bueno, no es la función principal. Rodrigo y Vinicius, yo creo que ayer, en esos... yo diría que la primera parte, hasta el 65, hasta el 65 el Real Madrid jugó bien, hasta el 65, pero bueno, en la primera parte, tanto Vinicius como Rodrigo se les veía colaborar bastante, bajando en defensa, sacrificándose y... ¿qué voy a decir de Mbappé? Pues se acaba de lesionar justo cuando parecía que estaba encontrando la forma y ayer yo creo que metió el mejor gol de todos los que ha metido en... con la camiseta del Real Madrid. Y ahora vamos con lo negativo. Yo digo siempre que el mayor rival que tiene el Real Madrid en España, en las competiciones españolas, tanto la Liga, tanto la Copa, tanto la Supercopa de España, son los árbitros. Y se les gana entrando a los partidos con intensidad y concentración, como entró ayer el Real Madrid, y marcando 8 goles, si puedes meter 8, mejor que 7. Porque si no, te la van a liar. Pero hay que tener en cuenta que esto produce un desgaste. O sea, el jugar un partido al 100% produce un desgaste en unas competiciones que yo no sé si merecen la pena. Tenemos otras competiciones muy importantes, ya lo sabéis, como en la Champions, el Mundialito de Clubs, al final de la temporada, en julio. O sea, 12 meses compitiendo. Y yo no sé si merece la pena, partido tras partido, viendo lo que estamos viendo, cómo continúa el CTA poniéndonos siempre a los mismos árbitros. No es que sean malos, es que es todo premeditado. Forma parte de una estrategia, parece que va cambiando la estrategia. Ahora el objetivo es cargar al Real Madrid de tarjetas. Parece ser que el Real Madrid es el único equipo, los jugadores del Real Madrid son los únicos que no pueden protestar al colegiado. Estamos viendo todos los partidos de liga, como es lo normal, hacen una falta, el árbitro no la pita y al jugador que recibe la falta, pues protesta al árbitro. Muchas veces se les advierte, no me vuelvas a hablar así, pero en el Real Madrid no se les advierte. Antes de los primeros cinco minutos, el otro día fue Kylian Mbappé, ayer fue Fede Valverde. Por hacer así con el brazo, es que es ridículo. Eso lo vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo cómo a otros jugadores de otros clubs no les amonestan y el Real Madrid pues se va cargando de tarjetas. Esto tiene un objetivo, sacar de sus casillas a los jugadores y esto a su vez lo que genera es la basura mediática que seguimos viendo y seguimos escuchando en programas de radio, en programas de televisión, en prensa escrita. Es una auténtica vergüenza cómo se pone el foco en supuestamente las conductas, entre comillas, antidesportivas de los jugadores del Real Madrid por simplemente protestar algo que encima se demuestra, como por ejemplo la falta de Valverde ayer que no fue. No se dirige al árbitro, no le hace ningún menosprecio, simplemente hace así. Yo no considero que eso sea un menosprecio y eso se hace en todos los partidos. Pero bueno, eso es lo que nos toca. Por eso digo yo que el desgaste, el desgaste en las competiciones españolas es bastante grande y los jugadores tienen que saber a qué se enfrentan. Creo que ya lo saben y creo que los que van viniendo nuevos ya van sabiendo también a qué se van enfrentando. Luego tenemos jugadas en las que, bueno, parece que es de lo único que se habla como la jugada polémica de Hendrik. Yo considero que Hendrik se equivoca y que es tarjeta roja. Pero bueno, lances de estos también hay en todos los partidos. Unas veces se sacan tarjetas rojas, otras veces no, pero el Real Madrid iba a 3-0 en ese momento. Se monta un escándalo porque no es expulsado Hendrik. Bueno, también considero que Vinicius, teniendo una tarjeta amarilla totalmente injusta porque le hacen una falta bastante dura, protesta la falta, pero no le saca la tarjeta por esa protesta. Y el árbitro le dice que toca balón cuando la patada se la lleva a él en el tobillo prácticamente y entonces se da la vuelta, se gira la grada y empieza a decir balón, 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 así con gestos. El árbitro se ve como le está persiguiendo, como le está persiguiendo, deseando sacarle la tarjeta amarilla que al final le muestra. Pues Vinicius, teniendo una tarjeta amarilla, creo, y mira que yo soy defensor de Vinicius y creo que en el 99,9% de las veces que protesta a los árbitros es con razón y a lo mejor tenía que protestar más por todo lo que le dan. Vinicius, cuando es sustituido, una vez que está ya fuera del campo, pues se muestra sorprendido por el tiempo de descuento. Añade en 6 minutos, la verdad es que no había sido un partido para 6 minutos, pero bueno, parecía que como estaba el resultado muy ajustado, el árbitro tenía ganas de que el Alavés tuviese más ocasiones de gol y pudiese empatar el partido. Pues hombre, Vinicius, tienes que ser inteligente, te están buscando, es que te están buscando. El domingo hay un partido muy importante contra el Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano y te jugaste una tarjeta roja. Tarjeta roja que no hubiese dejado al Real Madrid con 10 jugadores porque el Vinicius estaba ya fuera del campo, pero que te hubiese impedido jugar el partido importante de la semana. O sea, hay que sacar los 3 puntos contra el español, hay que sacar los 3 puntos contra el Alavés y hay que sacar los 3 puntos contra el Atlético de Madrid. Pero es que ahora mismo el Atlético de Madrid es un rival directo y te le puedes dejar ya, dependiendo de lo que haga el Atlético de Madrid con una salida difícil que tiene ahora en Vigo, pero como mínimo te lo puedes dejar a 5 puntos. O sea, que hay que ser un poquito inteligente, saber que lo sabe, que te están persiguiendo, que te están siguiendo, que están deseando expulsarte y de milagro, de milagro ayer no le sacaron la segunda amarilla a Vinicius en ese lance. Hay que ser un poquito inteligente, guardarse un poquito, pues la rabia, yo desde el salón pues lo puedo hacer, pero tú en el campo tienes que aguantarte un poquito. Pero yo creo que tenemos todo el derecho del mundo a quejarnos de los árbitros, tenemos todo el derecho del mundo a dudar, a sospechar. De todos, de todos, estamos metidos en medio del caso Negreira, de, para mí, el caso del escándalo de corrupción deportiva más grande de todo el deporte mundial, o sea, es increíble. Tenemos árbitros, exárbitros que ahora están en los medios, esa es otra pata de la corrupción que existe en el fútbol español. El caso de Iturralde, que se sabía por declaraciones del meme Soria que cerebraba las victorias del Real Madrid saltando en los vestuarios de otro estadio donde estaba arbitrando, pero lo dicho, o sea, tenemos que ser inteligentes, saber que van a por nosotros, y como digo, entrar con intensidad a los partidos, y si puedes meter 8 en lugar de 7, pues mucho mejor. El árbitro de ayer, Alejandro Muñiz Ruiz, un prevaricador con un arbitraje... menuda estrategia, menuda estrategia que tienen los árbitros con el tema de las tarjetas, parece que están arbitrando con Bisturín, es un arbitraje tendencioso, es un arbitraje sibilino, parece que no te da, pero te está quitando, no te da, ni mucho menos, digo parece. Luego resulta que cuando termina el partido, parece que el que ha robado porque no han expulsado a Hendrik y no han sacado la segunda tarjeta amarilla a Vinicius es el Real Madrid, pero bueno, es como digo, esto forma parte de la basura mediática que genera estos arbitrajes y que genera todo lo que se produce en un partido de fútbol de una competición española. Luego salimos a la Champions y no pasa absolutamente nada de todo esto, Vinicius se lleva bien con prácticamente todos los jugadores a los que se enfrenta en Champions, ahí tenéis los duelos con Kai Walker del City como terminan, con un abrazo entre los dos, hasta con Kimmich, del Bayern de Múnich que el año pasado tuvo sus más y sus menos, cuando el Bayern de Múnich estaba perdiendo tiempo, que Kimmich no iba a por los balones que le estaban dando los recogepelotas, luego Vinicius hizo algo que a lo mejor podía sobrar, pero bueno, no era diferente a lo que estaba haciendo Kimmich durante el partido mientras iban por delante en la eliminatoria, pero bueno, lo dicho, que no es lo mismo competir en Champions, en Champions ganas, te va feliz a la cama, pierdes, no te vas con el cabreo que te vas con cualquier partido de una competición española, aunque ganemos, porque es que ganamos, pero yo me voy a la cama cabreado siempre que jugamos un partido de liga, es increíble, lo dicho, entre los árbitros y luego la basura mediática que se genera, es insoportable, no sé, a mí me cansa, me desgasta también muchísimo, estoy todo el rato cabreado con este tipo de partidos y no me sucede lo mismo en Champions, no sé, por algo será. Tenemos que hablar también de lo que fue el circo, el circo del Bernabéu y donde Ancelotti creo que tomó otra decisión, os he hablado antes de la decisión de alinear desde inicio prácticamente hasta el final a Kylian Mbappé, pero que yo creo que otra de las decisiones un poco controvertidas de Ancelotti y de la que seguro que se arrepiente y ahora mismo estará con un cabreo tremendo, pero consigo mismo, es del tema de dar salida a Vallejo por Militao, él decía en rueda de prensa que había decidido dar descanso a Militao por Vallejo, estaba preparado Jacobo, yo creo que iba a salir Jacobo, pero el cierto sector del Bernabéu empezó a pedir a Vallejo, a mí me parece que fue lamentable y Vallejo debutó esta temporada con el Real Madrid, no está ahora mismo para jugar en el Real Madrid, creo que no está para jugar en primera división, ahora mismo ha tenido muchos problemas de lesiones la temporada pasada, también tuvo una baja por problemas mentales, o sea que no sé si ahora mismo era la mejor opción sacar a Vallejo. Al principio cuando sale a calentar se le aplaude, pues oye, está bien reconocer al chaval, está pasándolo mal, no levanta la voz, nunca dice una mala palabra, pero luego hay que ver el contexto en el que se empiezan a producir los cánticos hacia Vallejo y hacia que Carlos Ancelotti lo sacase. Yo cuando se pide la salida de un jugador no se ven las caras que yo veía ayer a quienes lo pedían, que era como riéndose con un poco pues de burla, ¿no? Un poco, no sé, una manera burlesca de vivir ese momento, parecía un partido plácido, parecía que todos estaban de fiesta, pero me pareció lamentable la actitud de ese sector del Bernabéu, que luego se extendió a todo el estadio. También quería decir que esto no es la primera vez que pasa en el Real Madrid, hay mucha gente que le está echando la culpa a la grada fans, yo digo que hay la grada fans, me pareció la actitud lamentable, pero yo recuerdo a principios de los años 90 un jugador, Villarroya, que era todo punto honor, pero bueno, a lo mejor en el listón de calidad que tiene ahora mismo el Real Madrid no encajaría nunca. En aquella época pues jugó en el Real Madrid, cada vez que salía lo daba todo, la verdad es que lo daba todo, pero la calidad pues a lo mejor no estaba acorde a lo que tenía que ser el Real Madrid en aquella época. Pues yo recuerdo muchos partidos en que otro sector de aquella época, en el fondo sur del Bernabéu, se jaleaba cada acción de Villarroya de manera burlesca también, me parecía también lamentable, a un jugador del Real Madrid siempre hay que tenerle respeto y más cuando te está demostrando que lo está dando todo, que no le salen las cosas o que no tiene la calidad que tú crees que debería de tener. Bueno, pues hay otras maneras de hacerlo saber que creo yo que riéndote de un jugador. O sea que no es la primera vez que pasa en el Bernabéu, espero que sea la última y todo el mundo que está echándole mierda a ese sector del Bernabéu, yo digo que fue lamentable lo que hicieron ayer, pues también, como recuerdo, os cuento lo que pasaba con Villarroya. Los más veteranos seguramente sepáis de lo que os estoy hablando. Insisto, yo creo que esa sustitución la ha hecho el Bernabéu y Ancelotti sabe que se ha equivocado y que no va a volver a pasar, estoy completamente seguro de ello. He visto las caras de la gente y el contexto, como digo, en el que hacían los cánticos a Vallejo, por lo tanto, no hay excusa, esto no puede volver a suceder. El Real Madrid creo que no es una ONG y aunque Vallejo sea un buen tipo y un buen profesional, me da la sensación de que no tiene nivel ahora mismo para jugar en el Real Madrid. Si hay que darle alguna oportunidad, están los primeros partidos de Copa, pero yo creo que antes se la daría a los canteranos, que oye, creo que también se merecen tener esos minutos cuando los partidos están supuestamente resueltos como parecía que estaba el de ayer. Y bueno, pues ya para acabar el vídeo he visto muchos comentarios de madridistas por las redes, también en programas de radio, hablando de que el Real Madrid no se puede permitir el lujo de, a partir del minuto 65 cuando va 3-0 en el marcador jugando en casa contra el Alavés, bajar un poquito los brazos, relajarse, dosificarse, sobre todo teniendo en cuenta del partido que vamos a tener este domingo. Yo pienso que sí, que el Real Madrid no puede jugar al 100% todos los partidos y más con el calendario que tenemos. Esto no es la primera vez tampoco que pasa, o sea, hay muchos partidos contra rivales en teoría inferiores antes de jugar algún partido importante, como puede ser alguna eliminatoria de Champions, algún clásico, algún derbi, como es en este caso, que si el Real Madrid resuelve, entre comillas, el partido en la primera parte, la segunda parte, te puedes coger, salir del estadio, irte a tu casa, ver si llegas a tiempo lo que resta de partido, que no te vas a perder nada. No es la primera vez que sucede y no va a ser la primera vez que, y no va a ser la única vez que sucede, como sucedió ayer. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ayer, en un mal despeje de, o sea, el partido estaba controlado totalmente, el Madrid, como digo, se empezó a dosificar, no fue. Bueno, sí intentó meter el cuarto, tuvo en Hendrix dos ocasiones, una al palo y otra que le para el portero, o sea, podía haber entrado el cuarto perfectamente, pero esto lo hemos visto más veces, y es que esto es así, o sea, no puedes jugar al 100%, hay otros que a lo mejor lo necesitan más, el FC Barcelona en la situación en la que está, sobre todo viniendo de lo que viene el año pasado, pues si puede meter 8, como he dicho antes yo, que tenía que hacer el Real Madrid para contrarrestar el hándicap de los árbitros, si puede meter 8 en lugar de 7, pues lo hace. El Real Madrid yo creo que tiene que dosificarse, no puede jugar al 100%, sobre todo tiene que hacer rotaciones, cosa que ya he dicho que tenía que haber hecho algo más ayer, teniendo en cuenta el partido que tiene el domingo, pero esto ha sido así toda la vida, repito, en el descanso, te vas 3-0 contra un equipo supuestamente inferior, y la segunda parte te puedes ir a casa, que vas a ver poco fútbol ya. Y nada, aquí dejamos este vídeo desde casa, espero que sea el primero de muchos en este canal, espero que os haya gustado, que le deis cariño, y como he dicho al principio del vídeo, este es el futuro del canal, o para bien o para mal, o seguimos haciendo esto, o el canal muere, espero que no, espero contar con vuestra ayuda, con vuestro like, con vuestras suscripciones, si no lo habéis hecho aún, quiero leer vuestros comentarios, a ver qué pensáis, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y a la Madrid, chao, chao, chao.